Ahora les presentamos nuestro siguiente invitado, se trata del embajador Rubén Arturo Cilie Valdés quien es viceministro de política exterior multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores y coordinador nacional para Iberoamérica y sobre todo después del saludo que nos cuente si llegaron algunos ya, cuando llegaran algunos presidentes al país y no han dicho cuáles son los que han confirmado los 14. Muy bien, bueno ante todo muy buenos días a ustedes y muchas gracias por su amabilidad de recibirnos aquí para explicarle a la nación un poco lo que estamos haciendo con esta conferencia iberoamericana. En el caso de, se anunció ayer 14 presidentes que han confirmado, dos vicepresidentes y más de algunos. En los 22 países. 22 países. Todos están representados al menor nivel. ¿Quiénes son los que vienen aquí que ya han confirmado? ¿Cuántos países son? Son 22 países. Son los que han confirmado, pero ¿cuántos países son los que involucra Iberoamérica? 22. 22, es decir que todos vienen. Todos los países van a estar representados. Vienen, aunque no todos los presidentes. Los cancilleres vienen todos. Todos los cancilleres vienen. Eso le iba a decir que la representación más, digamos, de menor nivel es a nivel de canciller. Lo cual es un gran triunfo, ¿no? Porque tener mucho más de la mitad ya es un paso. ¿Esos dos vicepresidentes de dónde son? Bueno, ustedes me van a permitir no entrar en los detalles porque ya llegaron las avanzadas de algunos presidentes. Las avanzadas de seguridad y son celosos. Ah, no pueden decir quiénes son. Hay que ir esperando, hay que esperar que vayan llegando. ¿Cuál es un poco de la agenda que se va a estar desarrollando? Por aquí captábamos cuando los helicópteros pasaban hacia Palacio. Sí. Desde Palacio una vez nos pidieron que por favor, por razón de seguridad, que no mostráramos a los aparatos. La llegada del helicóptero. Embajador, cuéntenos de la agenda que van a desarrollar todos estos mandatarios y cancilleres en el país. Bueno, mira, esa es una agenda muy interesante. La agenda es una agenda que se construye con el consenso primero de los 22 países. No hay ningún punto que no sea consensuado. Todo lo que no es consenso no se lleva. Entonces, ¿cómo se ha construido la agenda? La agenda se ha construido sobre la base de 13 reuniones de ministros sectoriales y foros particulares. Por ejemplo, nosotros hemos hecho ministeriales de salud, de cultura, de finanzas, educación superior, educación, medio ambiente, agricultura, trabajo, administración pública, y después hay un foro sobre justicia, foro parlamentario, foro de juventud. O sea, se van haciendo esas reuniones periódicamente durante los dos años y en esas reuniones se discuten los temas esenciales para cada país. Y se hacen coincidir con todos los demás países. Entonces, se hace una declaración para cada una de esas ministeriales. De manera que de cada una de esas reuniones tú tienes, qué sé yo, 50 párrafos, 40 párrafos. De esos documentos, entonces, se hace el trabajo de escoger cuáles serán las prioridades que interesen más a los presidentes. Y cuáles son los compromisos más inmediatos, porque los presidentes lo van a aprobar. Inmediatamente se convierte en un compromiso. De manera que la agenda se construye de esa manera. Entonces, todos esos temas, ¿verdad?, aparecen en... van a aparecer, ustedes lo van a ver después cuando salga el documento. Pero hay cuatro áreas en las que los presidentes decidieron concentrarse. Lo primero es la situación financiera. ¿Por qué? Bueno, porque después de la crisis humanitaria en el 19, todos sabemos el estremecimiento que tuvo, el impacto que tuvo esa crisis. Y cómo nuestros países quedaron sin los instrumentos financieros para poder responder cómodamente a esas situaciones. Y que ese tema de los fondos, del acceso a los fondos, va a estar en la agenda. Pero, ¿a cuáles fondos se refieren cuando identifican ese tema? No. Se va... hay un llamado a todos los organismos multilaterales que trabajan en el tema financiero. Porque con todos tenemos relaciones. Y todos tienen mecanismos que en este momento no son sostenibles para los países. Llámese el BID, llámese Banco Mundial, llámese el Fondo Monetario. Todos. Ya ustedes saben bien cómo se construyen las deudas de estos países que se hacen al final insostenibles. Entonces, lo que hay es un llamado, un clamor para que existan nuevas condiciones para asumir necesariamente los préstamos. ¿Se han pensado en algunas fórmulas? ¿Intereses, exoneraciones de deudas? No, esencialmente condiciones. Condiciones. Condiciones, esencialmente. Ustedes van a ver, no quisiera como entrar en el... En el caso... Pero hay una... Hay una... Perdón. Hay una... Ustedes van a ver un documento. Hay una propuesta. Una propuesta bien concreta, pero bueno que sea... Pero la garantía alimentaria, que también se habla como uno de los temas, ¿qué trae más o menos de preocupación? Claro, la preocupación es la crisis mundial con relación a que ha provocado inflación y los países tienen que garantizar la alimentación a sus pueblos. Pero en el caso, ¿qué se va a tratar? ¿Cómo... de estos conflictos entre Ucrania y Rusia que ha provocado todo este problema de ese abastecimiento alimentario a nivel mundial? O sea, ¿cómo se plantearía? Ese es el tema, pero es más que eso. Porque el problema de la seguridad alimentaria empezó ya con el COVID. Durante el COVID hubo un salto hacia atrás en las tasas de pobreza, sobre todo en los países no desarrollados. Entonces, acuérdense que había una campaña de cero hambre, aquello de no dejar a nadie atrás. Entonces, en el cumplimiento de los objetivos... Ahí está el COVID y el cambio climático. Y el cambio climático que está afectando también. Entonces, ¿qué pasa? Ese impacto tan fuerte que tuvo el COVID, acuérdense que se estancaron las economías. La producción en todo el mundo disminuyó. Entonces, ahí en América Latina hubo un salto hacia atrás. O sea, después que teníamos más cantidad de personas fuera de la pobreza, volvimos hacia atrás y esa tasa aumentó. De manera que eso es un llamado dramático para hablar de seguridad alimentaria en este momento. Profesor, a propósito de la que Caminero plantea el tema del conflicto ruso-ucraniano que afectó la economía del planeta después de la pandemia. Y ayer los presidentes, Xi Jinping y Putin, hablaban y se dice que su conversación se centró en Ucrania y un plan de paz que Pekín... Piensa la cumbre referirse a ese tema llamando a la paz, haciendo una exhortación. Sí. Y la otra cuestión que vi que parece que va a tratar la cumbre es el tema Haití, que es un tema más particular de nosotros por la vecindad. ¿Se han considerado estos dos temas para esta cumbre? Mira, en las reuniones ministeriales siempre hemos insertado un llamado a la paz. Siempre lo hemos insertado, incluso nos hemos solidarizado con la palabra del Papa Francisco en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, porque independientemente de la estrategia política que tengan las potencias en ese conflicto, a nosotros nos está afectando como si estuviésemos en guerra. En consecuencia, primero son personas las que están muriendo. Entonces hay que clamar para evitar esas muertes, quizás es innecesaria, pero también tenemos que clamar con mucha fuerza para que haya una situación de paz que no perjudique a quienes no estamos involucrados en esa guerra, que tienen mucho de geopolítica y de ideología, de manera que siempre habrán llamado a la paz. Es un tema difícil de negociar, porque son posiciones encontradas, pero se logra. Usted fue embajador en Haití y conoce muy bien sobre la situación, la crisis en ese país que se incrementó después del 2010 hacia acá, y sobre todo ya últimamente mataron a un presidente, Estados Unidos emitió, como todos los años, un informe sobre los derechos humanos en la República Dominicana y cita abusos precisamente sobre migración y sobre maltratos a ciudadanos haitianos. Me gustaría conocer también sobre casos de abusos policiales. Me gustaría que usted nos comente su parecer en torno a este informe. Bueno, les voy a responder la primera pregunta sobre si hay Haití en la declaración. Sí, esa es la primera pregunta. Hay Haití en la declaración. La República Dominicana tiene como política presentar en todos los organismos internacionales la situación haitiana. Y hemos tratado, y yo pienso que con bastante éxito, con mucho éxito, hemos logrado que se adopten resoluciones categóricas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas frente a la situación haitiana. O sea, hemos sido, digamos, un baluarte de reclamo y yo pienso que hemos avanzado muchísimo. Además, ya la República Dominicana sí es tomada en cuenta cuando levanta la voz sobre la situación sobre Haití. O sea, que hemos podido construir una posición respetada dentro de los organismos internacionales. Y obviamente en un evento como este va a aparecer el tema Haití. Pero también tenemos que tomar en cuenta... ¿Pero va a aparecer solamente impulsado por República Dominicana y algunos de sus aliados o es un tema oficial de la cumbre? No, es que la cumbre no tiene temas oficiales. La cumbre, como les dije, se construyen las agendas en las diferentes ministeriales. Sí, la República Dominicana expuso el tema haitiano y los otros... No, y déjame decirle, ustedes vieron que en CELAC, la reunión que se hizo en Argentina en enero, hay un párrafo, casi media página, de preocupación por el tema haitiano. Es decir, ya ese reclamo que nosotros tenemos ha podido sensibilizar... Pero en esta cumbre, ¿qué podemos esperar? Sobre todo tomando en cuenta que Haití no forma parte de Iberoamérica. Por eso. Esta no es una cumbre, no es un organismo como Naciones Unidas donde se toman acciones o decisiones para acciones. Este es un organismo que, con respecto a ese tema, lo más que se puede lograr es solidaridad con el reclamo de la República Dominicana y preocupación por el tema haitiano. Exhortación. Exactamente. O sea, no es un mecanismo que tiene como Naciones Unidas un equipo para tomar acciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando y pienso que lo vamos a conseguir. Porque, obviamente, como les digo, hay una alta sensibilidad con el tema. Fíjense que el tema haitiano no es solo el tema haitiano lo que ocurre en la República Dominicana. ¿Cuál país de sur a norte no está influenciado por los movimientos migratorios, incluyendo los movimientos haitianos? ¿Cuál país? Empecemos Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Brasil. O sea, todos están impactados por el tema migratorio. Quiere decir que es un tema de preocupación regional. ¿En Estados Unidos o en el caso de Texas? No, por eso, porque esa oleada de sur a norte es para allá que va. Esa es la ruta. Claro. Entonces, también hay un llamado hacia el tema, al enfoque, la gobernanza de la migración en sentido general. Porque, obviamente, todos los países de nuestra región, de nuestro continente, y bueno, incluyendo Europa, España, Portugal y Andorra no, porque no tiene ese problema. Pero España y Portugal lo tienen. Es decir, hay un llamado a que haya una nueva mirada en la ordenanza de la cuestión migratoria. Porque ya la migración no es la de antes. Entonces, ahí hay un llamado bastante fuerte. Profesor, usted que conoce mejor que nadie la situación haitiana, porque la estudiaba y además, porque la convivió su condición de embajador, y conoce cómo ha llegado aquí prácticamente a colapsar en todas las instancias, ¿hay alguna solución previsible, pensando en los sectores haitianos que están allí, y para procurar una solución a través de un organismo internacional como Naciones Unidas? Mira, lo último. Cualquier solución tendrá que venir acompañada de organismos, y sobre todo de Naciones Unidas. Porque ya hay un descalabro institucional tan grande en Haití, que es imposible pensar en una salida. Tiene que ser una salida haitiana, pero solos no van a poder. ¿Acompañada? Tiene que ser acompañada. ¿Y por fideicomiso? Bueno, no necesariamente fideicomiso, porque los fideicomisos ya no están aceptados en el marco de Naciones Unidas. Pero hay múltiples posibilidades de acompañar una... Bueno, lo que está pidiendo el propio gobierno haitiano, lo primero es que comencemos por reforzar esa policía para que pueda eliminar las bandas, que lo han hecho en otros países. Entonces, no estamos hablando de una solución inventada. O como la minustad que ya se envió. Que fue un gran error. Fue un gran error. La República Dominicana exigió a Naciones Unidas, no pidió, no, exigió a Naciones Unidas que no podían retirar la minustad. Dejaron la minuta. Pero la idea era retirarse. O sea, una acción irresponsable. ¿Por qué irresponsable? Bueno, porque usted fue allí para establecer precisamente un lanzamiento del país y salieron con una crisis económica. Cuando ellos salen de Haití, ya había un asomo de pandillas y de secuestros. Sí, bien. Me gustaría aprovechar que usted está aquí como viceministro, viceministro de Relaciones Exteriores, y que recientemente el país se vio convulsionado con una propuesta sometida por el Poder Ejecutivo y que llegó de Cancillería que trataba sobre la posibilidad de que la República Dominicana pudiera tener refugiados aquí en República Dominicana. Porque si ciudadanos haitianos o ciudadanos de cualquier otro país dicen bueno, yo fui violado en mis derechos porque hicieron trata de personas, a mí hay que protegerme. Entonces, eso creó un serio problema y el Estado tuvo que retirarlo con la posibilidad de que en 45 días vuelva. Ustedes tienen conocimiento de eso porque vino de allá. ¿De dónde viene ese documento? ¿Y cómo se entra de manera subverticia eso así? Me alegra de subverticia, me acuerdo a los 12 años. Sí. No, no fue subverticia. Con eso habla, Mario. Y fue un toque, eso es un toque por tercera. Exacto. No, no, no fue así tampoco. Confíjate, el tema de la trata es un tema que nos mortifica a todos los dominicanos desde hace años y es uno de los delitos, de las situaciones que no estaban normatizadas y se requería y se había planteado de diferentes sectores la necesidad de una ley para combatir la trata. De manera que no es algo que se buscó subverticiamente o de repente para que entonces le diéramos facilidad a los haitianos para que entonces pudieran ser reconocidos como personas que había que cuidar y mantener aquí. No es cierto. La República Dominicana, este gobierno, nunca ha aceptado ni siquiera sugerencias cuando se ha hablado de establecimiento de acampamento en la República Dominicana. Déjeme decirle que la cantidad de personas que están en República Dominicana como asilados, refugiados, etcétera, son ochocientos y tantos, no tengo la cifra exacta, ochocientos y tantas personas y solo de esos, de esos ochocientos y pico, tenemos tres haitianos. En general, tres. Tenemos ochocientos y pico de refugiados, o sea, estatus oficial de refugiados en el país. Sí. ¿Y de qué origen son esos refugiados? Conferentes, bueno, hay hasta americanos, hay de los países orientales, hay de los países de América Latina, etcétera. O sea, tres haitianos. ¿Y de qué situación están esos refugiados? Déjeme decirle, lo que pasa es que en realidad la República Dominicana nunca ha sido un centro de asilo para los políticos haitianos. Lo más que ha sido es un paso de tránsito. Pónganse, recuerden ustedes hacia atrás, si en algún momento se han consolidado aquí los asilados haitianos. Aquí en los años sesenta, en el sesenta y, ¿se acuerdan cuando aquel problema con Bosch y Haití, etcétera? En ese momento hubo un grupo liderado por la democracia cristiana, algunos ex seminaristas y esos que estuvieron aquí. ¿En el sesenta y tres? En el sesenta y tres. ¿Y de Jean Bertrand Aristide estuvo aquí? No, no, porque Jean Bertrand Aristide era estudiando como cura. Estudiando como cura. No, este era un grupo de anti-duvalieristas del papá, cuando aquella escala musa entre Juan Bosch y Duvalier, que se habló de guerra. Entonces, en ese momento, muchos de esos jóvenes pasaron a República Dominicana apoyando los reclamos de República Dominicana contra Duvalier y apoyado, repito, la democracia cristiana y se quedaron aquí. Hubo también, en ese mismo momento, esa situación que había en República Dominicana, ya de izquierda y que posteriormente, muchos, cuatro o cinco de los que estuvieron aquí, cruzaron Haití, integraron una guerrilla en Haití, que duró muy poco tiempo. Pero después, no ha habido una tradición de asilo o refugio de haitianos en República Dominicana. ¿Y cómo se cuela este proyecto con tantos componentes que tienen que ver con tráfico? Porque las autoridades insisten en el tema de la trata, pero el problema es que este proyecto no fue solamente de trata, este fue un proyecto también de tráfico irregular migratorio, que fue lo que trajo más ruido. Es lo que trae más ruido, precisamente, quizás nos faltó un mayor consenso, tomar más en cuenta incluso a las autoridades judiciales que trabajan con el tema y por eso cuando sale la alerta desde el Congreso, obviamente, yo le voy a reconocer a ustedes que con un mayor consenso eso hubiese pasado sin ningún problema, porque estamos hablando esencialmente de trata. Pero como aquí, desgraciadamente, el tema haitiano se ha politizado a tal extremo que se quiso pensar, se quiso dar a entender que esa era una treta del gobierno para poder recibir refugiados y proteger refugiados haitianos. Lo cual, está bien que la oposición pueda decir todo del gobierno que esté, pero en realidad... Embajador, esa no fue una preocupación de la oposición, ese proyecto tuvo un rechazo colectivo. Sí, fue colectivo, pero fíjese que lo que se hace hincapié es como que había la intención subrecticia de que era proteger a los refugiados haitianos, lo que no era verdad. Eso es un aspecto de lo que fuera la ley. Y les repito, se entendió de que, obviamente, ahí habían artículos que podían ser interpretados y facilitar esa situación. Y se retiró sin ningún problema. No hubo que hacer ninguna presión. Antes de que se hiciera toda la campaña, ya el presidente lo había mandado a retirar. Inmediatamente, abonó, parense ahí. Y se comenzó a revisar. Lo que pasa es que el proyecto, de alguna manera, estaba readactado y podía terminar haciendo lo que justamente el presidente decía que no se podía hacer, que era que Haití tuviera una solución, que República Dominicana tuviera una solución para Haití. ¿Por qué los 11 millones de Haití no tenían razones para decir, bueno, por el estado de inseguridad me están persiguiendo? Yo soy una víctima de alguna modalidad de eso. Y además, el nivel de compromiso que asumiría el Estado ante un ciudadano que venga con ese alegato. No, estamos totalmente de acuerdo. Lo que es bueno entender es que inmediatamente el gobierno se dio cuenta de que había esa brecha antes de que se hiciera una campaña, el presidente dijo... ¿Pero qué va a pasar en los 45 días? No, se está trabajando. Y yo espero, por lo que me ha llegado a mí, ustedes verán que realmente se va a reforzar mucho el tema de la trata. Porque la trata sí es un problema grave en la República Dominicana. O sea, que eso no hay que tener ninguna preocupación. Los errores son humanos y no hay ninguna intención. Imagínense, este gobierno no se le puede ni siquiera, no podemos ni siquiera pensar que este gobierno tuviera una estrategia para estimular la llegada de refugiados. Porque la actitud del gobierno ha sido totalmente distinta. Y déjeme decirle, hay una situación... Cualquiera no puede decir que está siendo perseguido en Haití. Porque en Haití, cuando estaba Jean-Claude Duvalier, ¿se acuerdan los Bot People? Los barcos que se iban para Miami. ¿Por qué los aceptaban en Estados Unidos? ¿Por qué terminaron aceptándolos en Estados Unidos? Que, por cierto, en esa época no venían aquí. ¿Por qué los aceptó Estados Unidos? Bueno, porque eran perseguidos por una dictadura. Pero en Haití, ahora mismo, no hay dictadura. No, es lo que hay un país sin cabeza. Es por eso. Tú puedes decir, hay un Estado de inseguridad, pero a ti no te están persiguiendo. Ya. A ti no te están persiguiendo. O sea, eso no puede ser una excusa para tú asilarte en República Dominicana. O sea, no podríamos aceptar ese sentido. Perdón, porque no hay gobierno, pero hay bandas que controlan el país. Es decir que... Por eso, Percio, pero lo que pasa es... Pero al final es el Estado haitiano. Sí, pero ese no es el Estado haitiano. O sea, no hay Estado. Hay un Estado desinstitucionalizado. Lo que te quiero decir es que la condición de un refugiado tiene que ser por causas políticas graves, ¿no? O por una situación, digamos, de desastre natural tan catastrófico. Fíjense el terremoto. El terremoto tuvo más de 200 mil muertos. Acuérdense que a veces las leyes no resuelven los problemas de la realidad. Si un ciudadano haitiano que lo está persiguiendo una banda, digamos, el asilo, el derecho a protección, lo que busca es proteger la vida, la integridad. No, en ese caso, desgraciadamente, hay que responsabilizar a la policía haitiana. No podemos ser nosotros los que le demos refugio a alguien que esté siendo perseguido por una banda. Lo que se dice es de la policía que parte de las bandas. Sí, pero esa es su policía. Es complicado. Esa es su policía. Son ellos los que tienen que resolver su problema. Es decir, un Estado no puede asumir de ninguna manera. Pero en la forma en que está redactada el documento, da un espacio para... Y desde que tú vas a poner una ley como esa, te somete a una... Le doy la razón. Que es así, le estoy admitiendo. Por eso el presidente lo retira. Y por eso esperamos que cuando se enmiende, entonces haya una... Profesor, bueno, en el caso de la cumbre que se va a iniciar... La cumbre. La cumbre. ¿Cuáles días, más o menos, cuáles... ¿Cuál va a ser el escenario? Dice que es 24. Muy bien. Qué bueno que volvimos a la cumbre. El escenario, el escenario. ¿Cuál va a ser el escenario? Mira, el 23 se reúnen los... Bueno, ya mañana nos reunimos los que somos los coordinadores nacionales. Exacto. ¿Verdad? Ya están aquí, están llegando. Mañana 22. Mañana 22. Tenemos trabajo todo el día para terminar de limpiar el documento y llegar a todos los acuerdos finales. Es decir, los organizadores son los representantes de las cancillerías. Sí. Entonces, el pasado mañana... El jueves. Sí, entonces llegan los cancilleres. Una vez que los coordinadores terminaron su trabajo, llegan los cancilleres. Ahí los cancilleres hacen propuestas, no solamente los que estén en el documento, ellos tienen la libertad de proponer nuevos temas, de nuevos compromisos que van a presentar entonces a los presidentes el día 25. Entonces, ahí ya los presidentes aprueban lo que los cancilleres le han presentado y ellos... ¿El viernes entonces se reúnen los presidentes? Los cancilleres. No, no, el viernes son los cancilleres. Los cancilleres. Y el sábado los presidentes. ¿Usted dijo en un...? No, pero el 23 se reúnen los cancilleres. No, llegan los cancilleres. Estamos todavía reunidos los coordinadores. Llegan los cancilleres y el 24 se reúnen. Se reúnen los presidentes y el 25 emiten el documento. No, no, el 24 los cancilleres y el 25 los presidentes. Usted habló de cuatro temas y mencionamos dos. El acceso a los financiamientos y el tema haitiano. No, y el alimentario. ¿Cuáles son los otros dos temas? Bueno, sí, el otro es el seguridad alimentaria, como decía. ¿Cuál es el otro? Y el medio ambiente. Hay una carta medioambiental. No tengo que argumentarle el peso que tiene el medio ambiente, porque en realidad nosotros hemos estado siendo impactados gravemente por el tema medioambiental y la biodiversidad y todo eso. De manera que esos van a ser los cuatro grandes compromisos que ya están acordados. Pero los presidentes tienen toda la facultad de preciar lo que ellos quieran. ¿Y los presidentes tendrán reuniones bilaterales durante estos días que van a estar aquí el viernes y el sábado? Sí. Es decir, tendrán siempre esa edad. Y yo diría que las bilaterales son uno de los productos adicionales de las cumbres que permiten resolver problemas que tengan en común. Mucho cafecito. Feito, feito, feito. Embajador. Y déjeme decirle, hay presidentes que no se conocen entre sí. Exacto. Y cualquiera diría, ven acá, pero conocerse es importante. Es muy importante. Porque que tú puedas llamar al Percio, mira, tenemos unos asilados ahí, resuelven ese problema. Eso es muy bueno. Sí, no, no, no. Embajador, no quiero que dejemos de mencionar las advertencias que hace hoy el INTRAN con los cambios de rutas que implica la realización de la cumbre. Esencialmente va a haber un acceso limitado a la George Washington. Sí. Porque, fíjense, no puede ser de otra manera. Porque son 22 jefes de Estado y de gobierno, incluyendo el Rey de España. Entonces, las medidas de seguridad tienen que ser extremas. Ya, como yo les dije, ya comienzan a llegar las avanzadas de seguridad de cada uno de esos jefes de Estado. Entonces, ya nuestra seguridad se pone en contacto con ellos y les plantean cuál es el plan que tienen de seguridad. El perímetro donde está la Cancillería, tanto en la Independencia como en el Malecón, del Abraham Lincoln hasta la Máximo Gómez, por ahí. Y eso... El malecón parece que va a estar totalmente cerrado. De hecho... Va a estar de fiesta el malecón. Pero, de hecho, no es la primera vez. Eso se ha cerrado en más de ocasiones cuando se celebran cumbre. Por eso tenemos que hacer énfasis, porque no es la primera vez y sabemos que hay que tomar medidas. Quería preguntarle, finalmente, casi una curiosidad. En la cumbre iberoamericana siempre hay un, digamos, un reconocimiento al hispanismo. Yo digo que Balaguer dijo en la cumbre iberoamericana en Madrid el discurso que le correspondió a España. A España, sí. ¿Quién va a reivindicar la condición iberoamericana en esta cumbre? Pedro Enrique Sureña la va a reivindicar. ¿Pedro Enrique? Pedro Enrique Sureña. Es decir, nosotros hay que diferenciar el hispanismo identitario que tenía Balaguer y la intelectualidad trujillista al reconocimiento de la identidad iberoamericana innegable de todos los miembros de este continente y el Caribe a la hispanofilia. O sea, el hispanoamericanismo es una corriente. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos un árbol de tres raíces, donde están las raíces europeas, africanas e indígenas. Entonces, vamos a reivindicar con mucha fuerza y lo estamos reivindicando. De hecho, es la primera vez que un documento de la cumbre iberoamericana inicia con un pensamiento de Pedro Enrique Sureña, porque reivindicamos esa condición que es lo que nos une, en realidad. Es decir, ese vínculo biregional entre Portugal, España, Andorra y América Latina es eso. Entonces, bueno, es una grandeza, es esa diversidad. Cuando voy a España a ver una gente y me pregunta, ¿de dónde soy? Yo le digo, del mejor invento español. Muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes, muchas gracias. Así es, despedimos, señores, al embajador Rubén Arturo Silié Valdés, viceministro de Política Exterior Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y Coordinador Nacional para Iberoamérica a propósito de la celebración de la cumbre iberoamericana en nuestro país. Llegamos también al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Gracias.